Ven tu madera, ven tu voz son Ven tu nombre, corazón Ven tu madera, ven tu voz son Ven tu nombre, corazón Ven tu madera, ven tu Vento la tierra, vento el corazón, vento el corazón. Vento la tierra, vento el corazón, vento el corazón. Vento la tierra, chefs en la tierra. Veno en la tierra, vento el corazón. Ventin la tierra,анов Bend el corazón. Vento la tierra, van a la tierra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.